Bueno, pues la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia tradicional de Palacio Nacional pues ventiló el tema de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues hay digamos que estudios que se están realizando al respecto para ver cuáles son pues las alternativas que tendría el gobierno federal para este tema, un tema pues inquietante porque pues originalmente con el proyecto de Texcoco se pensaba que la ICM iba a dejar de operar, de ahí que pues no se le tuviera que invertir ya mayormente puesto que iba a estar la nueva terminal aérea, el escenario cambió drásticamente con el AIFA y bueno de estos y sobre todo de los temas de ingeniería que pues involucran a esta aseveración del jefe del Ejecutivo está con nosotros Jesús Navarro Parada, presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica. Jesús, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal Rogelio? Buenas tardes, gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio. No, gracias a ti por acompañarnos, por cedernos parte de tu tiempo. Jesús, ¿qué opinión, qué visión tienen los ingenieros con respecto a este pronunciamiento del presidente López Obrador en el sentido de que pues la terminal se está hundiendo, que tiene problemas estructurales, sobre todo a partir pues de lo que pues muchos vemos que ocurre en la capital del país, pues un hundimiento natural? Mira, Rogelio, esa opinión de que se está hundiendo la T2 es una opinión totalmente equivocada. La T2 está construida con un tipo de cimentación a base de pilas ancladas a la roca madre y el edificio terminal de la T2 no se ha hundido ni un milímetro. Lo que se está hundiendo es la Ciudad de México. La ciudad en el punto, en general, se hunde 10 centímetros al año. El área del aeropuerto es la zona más baja del Valle de México, del Antiguo Lago, y se hunde incluso un poco más acelerado. Cualquier persona que se ponga a la terminal 2 podrá ver que sí hay una, hay un hundimiento diferencial, pero es que el suelo, el suelo es el que se hunde, la terminal está perfectamente anclada. Sí. Ahora bien, los dedos, donde están las alas de última espera, están cimentados con una técnica un poco diferente que es con pilotes de fricción y esa parte va siguiendo al terreno. Entonces, entre el edificio terminal y los dedos, si hay un diferencial, se puede notar ahí diferencias entre los dos edificios, pero es algo que con ciertas modificaciones, más bien con ciertas correcciones se puede ir adecuando. Lo que realmente necesita la terminal 2 y la terminal 1 es mucho mantenimiento que se ha dejado de hacer. Exactamente. El tema, digamos, de que nuestra infraestructura, pues, no solamente es el relumbrón, la inauguración de algo nuevo, sino también seguir dando mantenimiento y pues eso no genera, digamos, que el aplauso de los seguidores, de los políticos. No, pero sí los reclamos de todos los pasajeros. Mira, el ICM se ha dejado de mantener desde el sexenio pasado. Su mantenimiento se redujo significativamente pensando en que ya se iba a dejar de operar porque se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. En este sexenio, pues, dada la reducción tan dramática de presupuesto, no se le ha dado mantenimiento y verdaderamente el edificio de ICM, la terminal 1 y la 2, se encuentran en condiciones precarias, no adecuadas para el nivel de operación y el nivel de país que somos. Claro. Jesús, entonces, ¿se podría decir que, pues, esta terminal aérea sí tiene futuro, pero hay que meterle mucho dinero, sobre todo, pues, a la parte más vieja, que es la T1, también, que, pues, puros parches ha requerido en las últimas administraciones para medio mantenerlo en pie? Definitivamente. La terminal 1, la terminal 2 y las pistas y plataformas requieren que se les invierta dinero y se requiere bastante dinero porque ya el atraso es mucho. Basta ver la cantidad de baches que se reportaron y que ahorita están reparando. Sí. Y la cantidad de trabajo que requiere. Empieza a llover y se empiezan a encharcar los pasillos, los baños, pues, realmente están en una situación muy precaria. No debemos de tener un aeropuerto de ese nivel, definitivamente. Sí. Algunos plantean, como uno de los escenarios dentro de este análisis que está haciendo el gobierno federal, la posibilidad de tirar a la T1 o incluso a la T2. ¿Tú crees que esto sería una buena decisión? Definitivamente no. Mira, el gobierno no tiene dinero como para hacer obras de ese tamaño. Por otro lado, si el aeropuerto, con la cantidad de pasajeros que maneja, y de repente se queda sin una terminal, pues, ¿a dónde vamos a dar? Nos colapsamos. Lo que necesita es invertirle, conservar, levantar el estado de estas terminales, mejorar el estado de las pistas, para que pueda operar de una manera correcta y digna para los pasajeros que recibimos en nuestro país. Claro. Ahora que el gobierno federal hace este análisis sobre, pues, la situación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica estaría colaborando con el gobierno, haciendo algunas recomendaciones, haciendo, pues, un análisis también por su parte? Definitivamente. Constantemente hemos ofrecido nuestra ayuda al director de la FAC, se la hemos ofrecido al subsecretario de transporte, igualmente al secretario, al ingeniero Arganis. Estamos dispuestos en todo momento a apoyar al gobierno para salir de estos problemas en los que estamos. Esta parte de la inversión en las pistas, que es, digamos, que de momento lo que, pues, ha llamado la atención de las autoridades, pues, todavía tardará algunos meses. Se habla de que para fin de año estará, digamos que ya restablecidas, pues, en buena calidad las pistas que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México. Después, ¿qué tendría que hacerse, Jesús? Bueno, en paralelo, ir trabajando en las terminales, la terminal 1, la terminal 2, para regresar a un estado de operación razonable. Y, en nuestra opinión, viendo hacia adelante, el aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, el ICM está casi llegando a la saturación, o llegará, si acaso, al final de este año. Todo el exceso, pues, va a quedar derivado hacia Toluca, como ya se está moviendo volares. Y algún otro exceso de demanda, pues, acabará tal vez en el AIFA. Pero, en un horizonte, digamos, de unos 10 años, se van a saturar los 3, y entonces vamos a decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo, realmente, con los análisis que hemos hecho, consideramos que en unos dos años más hay que empezar a construir la solución final y definitiva para los próximos 50 años, que es el aeropuerto de Texcoco. ¿Retomar el proyecto de Texcoco? Sí. Se tardarían, tal vez, 6 años en todo el próximo sexenio, en restaurarlo, en echarlo a andar, justo cuando se saturaría todo este sistema metropolitano. Sí. Y arrancaría justo a tiempo, ahora sí, como una solución hacia adelante para 50 años. Por supuesto. Pues, ahí está el planteamiento del presidente del Colegio de Ingenieros Mexicanos en la Aeronáutica, Jesús Navarro Parada, en torno, pues, a esta situación de la aviación en el centro del país. Sin duda, una problemática que, pues, llevará a debatirlo muy probablemente en las campañas que estarán en el 2024 y una solución que deberá de estar en las manos, pues, de la próxima administración. Jesús, que tengas muy buena tarde y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rogelio, y saludos a todos los auditorios.